Comunidad Católica y Ritual Porque no puedo con este problema Hermanos, yo no sé En qué lago te estás hundiendo Ni tampoco sé en qué vicios te estás ahogando Si tienes los vicios del odio, de los celos, de las envidias De tal vez pérdida de trabajo, de egoísmo No sé, pero sí sé una cosa Que si tú clamas como Pedro Y le dices Señor, sálvame Y dile Señor, sálvame Porque este problema que tengo no lo puedo Yo solo, ayúdame Señor Mira, no te va a fallar el Señor De inmediato el Señor te va a sacar De ese lugar donde estás hermanos Los cristianos despiertos son aquellos Que obedecen la autoridad de la iglesia Y de los dirigentes de su comunidad Son aquellos que frecuentan Los sacramentos de la iglesia Son aquellos que tienen tiempo para trabajar en su comunidad Son aquellos que estudian la Biblia Y los documentos de la iglesia Los cristianos despiertos son aquellos Que anuncian el Evangelio de Cristo Y denuncian el pecado Son cristianos pescadores de alma Los cristianos despiertos son aquellos que son sal y luz de este mundo Los cristianos despiertos son aquellos Que son cristianos de oración las 24 horas del día Por eso es importante queridos hermanos Que reflexionemos Cuentan que un gringo En los Estados Unidos Había escuchado mucho De lo que era la República del Salvador Y que en el Salvador La gente era bien trabajadora Era bien alegre Que los niños eran bien obedientes Que era luchadora Maravillas de la República del Salvador Y dijo a este gringo Dijo, no es posible Que yo no conozca la República del Salvador Voy a ir a conocer ese país Tomó un avión y se vino aquí al Salvador Y cuando llegó andaba paseando Allí por el mercado central Y le impresionó mucho De ver a niños chiquitos Vendiendo verduras Vendiendo fruta en bolsas plásticas Y decía él, qué barbaridad Cómo trabajan estos salvadoreños Y en eso vi una señora Ya bien ancianita En sus canastos Vendiendo sus productos Y les tomaba fotos Y decía, es que es imposible No creo que esta gente Todavía con sus años Esté trabajando Qué salvadoreños más luchadores Y en eso vió a un cieguito Vendiendo dulces Y tenía un rótulo que le decía Decía el rótulo No me dé limosna Cómprame mejor mis productos Y le impresionó tanto Que se quedó Pero hasta con la boca abierta De lo que era el país El Salvador Iba pasando Donde están las camionetas Que van para los planes de rendero Y el cobrador Gritaba Planes de renderos Parque Balboa Fuerte el diablo Y se asustó el turista ¿Cómo es posible? Me voy a acercar más Para ir viendo Y el cobrador Digo Planes de rendero Parque Balboa Y puerta el diablo Y dice el turista Estos salvadoreños Si son cachimbones Hasta infierno Tienen aquí Mire No, yo voy a conocer el infierno Esto no me lo pierdo Mire, le dijo ¿Y cuánto vale el pasaje? Y el cobrador le dijo Mire, hay de primera clase Hay de segunda clase Y hay de tercera clase Ah no, denme de primera clase Y así fue Se montó al bus El gringo El turista A los cinco minutos Estaba el bus Lleno De pasajeros Hasta en la parrilla Iban pasajeros Y empieza Arranca el bus Y empieza Para los planes de renderos Y ustedes saben Que solo es subida Allí por el kilómetro cinco Ya el bus iba Con el motor caliente Que ya no podía Y de repente Se apagó el bus Y ya no siguió caminando Y dice el cobrador Pasajeros De primera clase Se quedan sentados Aquí en el bus Pasajeros De segunda clase Se bajan del bus A empujar el bus Hasta que arranque Y pasajeros De tercera clase Se bajan del bus También a empujar Así Hay en la iglesia Hay cristianos De primera clase Son aquellos que dicen Si nosotros hemos sido Fundadores de la comunidad Otros dicen Si nosotros hemos sido Dirigentes de la comunidad Cristianos dormidos Los de segunda clase Son aquellos que dicen Si nosotros pertenecemos Al ministerio de Visturga Si nosotros pertenecemos Somos catequistas Cristianos dormidos Los de tercera clase Son aquellos hermanos Que cuando llegan A la asamblea Andan barriendo Trapeando Arreglando Los muebles Andan arreglando La silla Les dan la bienvenida A todos Son tan metidos Estos de tercera clase Que hasta mal caen Pero una cosa Te quiero decir Que gracias a estos hermanos De tercera clase Hay mucho movimiento Muchas comunidades Que están de pie Y están activas Hay que apoyarlos Ánimo Sé valiente hermano Que Dios me los bendiga Y un fuerte aplauso Ahí donde estás Un fuerte aplauso A Jesús y Amarilla Gloria a Dios hermano Comunidad Católica y Ritual Gracias.